Alista la performance que acompañó su última etapa creativa, una de las que muestra Ania Alonso en esta exposición retrospectiva que trasluce la experticia de la creadora en casi dos décadas. Es una de nuestras creadoras capitales, pedagoga también, además de escultora, interaccionista, pintora. Nos permite ver en lo más inmediato la evolución que ha tenido la obra de este artista donde podemos percibir una insistencia en la figura femenina, en las problemáticas ligadas al mundo de la mujer. Y también en determinadas técnicas como es la colografía e igual la instalación. El mundo simbólico femenino a través de técnicas mixtas expresa las inquietudes del artista a la que acompañaron en la apertura de Agüita de Coco, creadoras como la Tía Rosa, con la que colaborara para la portada de uno de sus discos de música infantil. Tres exposiciones de la obra de 38 artistas de varias generaciones y estéticas fueron abiertas en el circuito de Galerías Cienfueguero y el Museo Histórico Provincial, que expone de sus fondos el acervo pictórico de un siglo atrás en la compilación La Ternura del Cisne. Recoge sobre todo pintoras cuyas obras se mueven entre 1923 aproximadamente hasta la década del 50 dedicada a nuestras prístinas creadoras, aquellas que asentaron de una manera fehaciente la posición de la mujer dentro de un campo muy competitivo y difícil como es la creación artística. Muy interesante la producción gráfica de las mujeres Cienfueguero, en este caso me incluyo, desde los primeros trabajos con asuntos, temas florales, hasta ya hoy etapas más duras en esta contemporaneidad que la mujer participa, donde sí abordamos temas sociales con más rigor, con más fortaleza, con una participación más profunda y más comprometedora. Nos permite mostrar poéticas, estéticas, visiones muy particulares, tanto desde la positura de la vanguardia como desde las creaciones más tradicionales o, por ejemplo, por mencionar el arte popular o naif. Zenia Gutiérrez, Tania Madruga, Taimí Sayas, también alumnas de la Academia Provincial de Artes Visuales, figuran en la muestra Con Manos de Mujer en la Galería del Boulevard, completando esta trilogía que desde el Consejo de las Artes Plásticas recorre un siglo de creación femenina en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.